Esta semana en Todo por el Mundo vibrante y sorprendente El Tigre Asiático Una ciudad, isla y nación que con casi 5 millones de habitantes se ha convertido en un icono mundial ¡Singapur! Así que aquí tenéis 5 cosas que no puedes perderte en Singapur El Parque de Merlion Una de las zonas más bonitas para poder admirar Singapur en todo su esplendor En este parque, bajo los rascacielos de la bahía y junto a la orilla del mar es donde se encuentra la estatua más conocida de esta ciudad, Merlion mitad pez, mitad león ¡Garden by the Bay! Es un parque futurista En él hay dos hibernáculos con microclimas en el que crecen plantas de clima mediterráneo Y también hay los famosos árboles artificiales que hacen la fotosíntesis y a los que se puede subir contemplando el parque desde las alturas Little India es uno de los barrios más característicos de Singapur El olor a incienso y especies la ropa de colores la arquitectura y sus templos son algunas de las cosas que lo hacen tan especial Ir de compras si te gustan las compras has elegido un destino perfecto Una de las mayores aficiones de los habitantes de Singapur es esta Tienes desde centros comerciales con el máximo lujo hasta mercados callejeros donde encontraréis todo lo que buscáis ropa a buen precio souvenirs comida Alucinar con el skyline desde el Marina Bay Sand Este hotel de cinco estrellas ha marcado un antes y un después en el mundo de la arquitectura a nivel mundial Subir al mirador en la planta 57 es casi obligatorio en toda visita a la ciudad Vale la pena ver la puesta de sol y la imagen de los rascacielos iluminados se convertirá en la postal que aparecerá en tu mente cada vez que pienses en Singapur ¡Suscríbete al canal!